Los que están detrás del micrófono, los que están en oficina del Patrón Radio. Así es, gracias a ellos, porque sin ellos la radio no funcionaría. Mucha gente piensa que nada más la radio son los locutores que salen al aire, pero no, 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 no. Hay personal detrás de los locutores que hace posible que una radio crezca y una radio produzca, y una radio, pues, genere ingresos. Para ello, bueno, pues, están los vendedores, los publicistas, está gerencia general, tráfico. Sin ellos esto no podría funcionar. Dicen por ahí que la radio es como una especie de reloj. El reloj lo que ve la mayoría de personas es, digamos, el segundero, el minutero, pero abajo, abajo de esas manecillas que lucen en un reloj, están piezas muy pequeñitas que a la vez son gigantes. Y sin esas piezas pequeñas, gigantes, todo se detendría. Y para ello, ¿quién vamos a presentar primero, Juanito? Bueno, ¿qué te parece si presentamos a las damas? Tenemos a Verito Camacho, Vero Camacho. Vero. Cuéntenle aplauso que se escuche para Vero Camacho. Verito, platíquenos qué es lo que hace usted en el Patrón Radio. Buenas noches a todos, bienvenidos. Es un lujo para todo el personal del Patrón Radio tener...